Mi nombre es Guillermo Arias, soy el participante número 12 y mi personaje es Luz Juan Farro. Mi cabeza, ¿no te voy a ver? ¿Qué pasa? ¿Qué escuchas? ¿Ah? ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Qué pasa? Me cuesta creer que alguien con lo mismo cual como yo, en la cama del editor. ¿Cómo? Muy diferente por dolor, todo por momentos, y me cuesta creer que ella ya pelea la gana. Eres una esperanza. Puede ser que tenga tu mismo cuerpo, pero sigo siendo yo. No soy como tú, ¿as? Que me agarran estas cosas. Eres solo lo que está en su esposa. Ya verás. Te voy a demostrar que incluso una nópida como yo puede tener el poder para derrotarte. ¡Ja, ja! Es un llano de los ojos. Pero no duro, sí, ni a nadie. Tengo que volverme más fuerte si quiero derrotarme. Sigue entrenando. Sigue entrenando. Sigue entrenando. ¡Sigue entrenando! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!